bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de monster legends nuestra progresión va siendo bastante bien bastante rápida pero no es la verdad es que tampoco es tan rápida pero bueno ya somos nivel 19 y pues hemos ganado algunos eventos no sé si son diarios o son semanales algunos eventos como este de aquí por ejemplo a ver si lo muestro en fiebre del oro y pues como veis por por ejemplo este ha empezado hoy y ya me ha ganado los 25 mil tomates que me van a venir genial y cuando recoja algo más de oro pues tendré ya 15 gemitas más para ver si conseguimos un nuevo trabajador de momento pues eso seguimos recogiendo cositas porque necesitamos mucha comida para gradear algunos algunos monstruos y ver que no vaya saliendo cositas decentes bueno tenemos aquí un huevo que está para eclosionar que no sabía yo nos tocó me parece que fuera una ruleta lo vamos a colocar aquí que para eso he creado un hábitat a ver qué tal es el bichete este mira qué bonito además es de sombra o algo así no vale es un raro lo que vamos a hacer es vamos a alimentarlo para que hasta el nivel 4 por lo menos para que pueda generar oro yo creo que hasta el nivel 4 venga vamos a darle un poquito más que tenemos bastantes tomates que aprenda la habilidad a ver rotura de extremidades vale esta es igual que la que tiene fénix no se pasa demasiado esta habilidad pero bueno bien vamos a ver vamos a darle un poquitín más de caña ya vale con esto ya vale no lo vamos a subir más de momento que se quede y provoca mucho daño de trueno necesita recuperación vale estupendo pues aprendida y a otra cosa mariposa a ver tenemos también aquí a la ya lo diré a medusilla que se llama barduk que la tenemos a nivel 7 también la vamos a subir a nivel 10 aunque no los use ahora en estos momentos estos estos monstruos por lo menos cuando están en el hábitat van generando oro que nos interesa porque hay muchas cosas que valen muchísimo oro de hecho comprar más islas valen varios millones y alguna cosita más que he visto por ahí a ver mirada de piedra provoca poco daño de trueno tiene el 50 por ciento probabilidades de noquear al enemigo bueno pues ya tienes cuatro habilidades ahí marduk y de momento te vas a quedar ahí vamos a ver un momentito que no sé dónde estoy ahora en estos momentos y vamos a poner las granjas que sigan trabajando vamos a ver muy baja bueno y ahora comentaros que tengo en estos momentos tres trabajadores y como los he repartido por los he repartido uno subiendo los hábitats otro subiendo los templos y otro que tengo aquí picando piedra básicamente mi objetivo es conseguir este el cuarto trabajador para ir más rápido subiendo todas las cosas ahora mismo ya veis que tengo un millón de un millón de oro pero fijaos por ejemplo subir el templo de tinieblas lo que cuesta pues cuesta 300 mil de oro así a bote pronto entonces o por ejemplo subir este a nivel 3 un millón de oro se necesita el nivel 24 bueno todavía nos falta pero para que veáis que ahí se va a ir un montón de oro desperdiciado bueno vamos a por la recompensa de diaria que es el la ficha está para poder conseguir un nuevo monstruo y vamos a hacer las luchas vamos a hacer las luchas primero que nada de multijugador así para que vaya recargando luego el tengo un escudo me da igual si quiero continuar sí 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 vamos a ver pues mira estos me los voy a merendar tal cual como han salido bueno vamos a hacer las dos luchas como iba diciendo a ver vamos a dar un ataque rápido por aquí y así mientras que mientras yo juego durante todo el día también pues se va recargando y voy haciendo algunas luchas extra que aunque no las grave pues me sirven para avanzar especialmente para conseguir movimientos en el en el laberinto a ver tortazo de musgo para este señor otra más envenenado pues estupendo a pomete buenas toñas el tío este bueno y en teoría ya o le pegó o se muere envenenado da igual para el caso es lo mismo la batalla es nuestra bien seguimos avanzando no conseguimos robar mucho especialmente en tomates pero lo interesante es que siempre tenemos aquí la vueltecilla esta y con un poco de suerte pues sacamos tomates iba a decir movimientos para el laberinto porque los movimientos para el laberinto no lo he comentado pero lo habéis estado viendo es durante a mira si lo pone aquí lo que se puede robar y yo ni me había dado cuenta pero bueno vale a este lo habéis visto en varios vídeos pues que cada vez los movimientos cuestan más de hecho hay uno que cuesta 100 100 puntos de movimiento que es una burrada pero poquillo a poco vamos consiguiendo movimientos bueno vale puñetazos de esgrima que le vamos a meter por aquí que pierda el turno a ver aquel que hace guapa madre mía que esto ya me ha pegado encima me ha puesto quemadura a ver pues tortazo musgozo ay musgozo jeje musgoso para ti así lo envenenamos vamos a darle otra vez así a la próxima ronda ya con el veneno muere directamente vale olor a eucalipto y así nos curamos un poquito que siempre viene bien uu que me lo mata pues bueno descarga eléctrica por aquí este que se vaya ya los otros dos se están quemando vamos a darle fuerte a este en teoría ahora deberían morir este está muerto y el otro envenenado debería de morir no muere pues lo electrocutamos y ya está y para su casa hasta luego lucas segunda victoria estupendo seguimos robando un poquitín de comida y más movimientos para el laberinto ahí va a ver y mil de oro que poquito algo no funciona uy que bien se ha escoñado el juego bueno pues se ha escoñado el juego y nos ha dejado a medio vídeo bueno pues voy a cortar y veréis una mini transición mientras reinicio el emulador que parece ser que ha habido un problema técnico y nos vemos ahora mismo hasta ahora mismo bueno pues ya estamos de vuelta vamos a ver si nos ha contabilizado la última batalla de hecho vamos a ver si podemos hacer también alguna batalla si si nos ha contabilizado vamos a hacer alguna batalla más por el mapa de aventuras a ver si podemos avanzar un poco esto de aquí veo yo uno de nivel 17 bastante no sé voy a probar voy a probar si no puedo pues les daré de comer un poquito en general está bastante equilibrado o sea que yo creo que vamos a ir primero a por el tocho porque será el que más va a meter y aunque le haga un ataque flojo pues ya lo sabéis que me gusta mucho el calor nuclear más que nada por quemarlo paralizarlo todo ese tipo de cosas bueno aquí me ha quitado un tercio de vida o sea que este también es bastante fuerte a ver que no normal a ver si va a poder ser flojo por aquí normal por allá a ver este bien envenenado bueno bueno no lo tengo muy claro yo eso de sobrevivir a esto igual me he pasado de listo que podría ser vale sigue envenenado aquel está medio muerto el de musgo vamos a hacer un ataque rápido aquí para dejarlo igual que estaba a la que me dan cuenta vamos a quemar al monete y hay el pajarete que se me muere vale caída de desechos es flojo en todos que viene venga pues es que no sé muy bien vale voy a dar tortazo musgo aquí me dejo este casi medio muerto el monete me matará uno así ha sido vale puñetazo de esgrima vamos aquí vamos aquí lo no quedamos este se muere del veneno fuerte ya hombre tortazo de musgo otra vez aquí al grande puñetazo de esgrima no me sirve pero lluvia de chispas si me sirve y me he despistado lo podía haber utilizado antes pero bueno en principio yo diría que la batalla es nuestra por lo tanto otra victoria más seguimos avanzando en el mapa de aventuras pues estupendo hombre aunque solo hemos conseguido una estrella lo cual es bastante chunguito por decirlo de alguna forma porque con una estrella pues ni siquiera tenemos una rotación en la en la ruleta así que yo creo que con esto vamos a terminar vamos a darles un poquito de comer aquí a los luchadores vamos a subir los a 17 me pasaba ahí un poco pero bueno vamos a ver el 17 bien y por aquí este también bueno así está en 17 este lo llevaremos a 18 para que suba un poquito al ataque y demás y bueno como siempre espero que os haya gustado mucho el vídeo vamos a aprovechar antes de despedirnos vamos a poner en cría a la medusa ya este extraño a ver qué es lo que nos sale por ahí ya que tenemos ahí dos raretes pues vamos a meterle a ver dónde estás dónde estás dónde estás que no los encuentro ahora marduk y el otro es este de aquí a ver qué sale de esa mezcla los dejamos ahí con el cruce bueno no van a tardar mucho sólo van a tardar una hora pero bueno eso ya lo veremos en otro capitulete espero que os haya gustado como siempre ya sabéis que si dais like compartís o comentáis pues se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego